Puta tensión, puta tensión, puta tensión, reunión inmediately, eh, girar aquí. A ver, ole, ponga cuidado que después está más desconcertado que perro recién capado. ¡Concentrados! Señores, atentos, con motivo del 50 aniversario de Radiotaxi Uvita, nosotros los dueños, o sea yo, he decidido dar un único regalo. ¿Cómo se rompe el lobo en esta empresa de... Pero escuche, antes de estirar jeta, escuche, ¿sí? ¡Concentrados! Es que no es cualquier regalo el que se les va a dar. Atentos. Un taxi cero kilómetros. ¡Cúntimo! Y ustedes ya deben estar preguntándose, ole, ¿y cómo hago yo para ganarme el taxi? ¿Cómo va a ser uno de para ganarse el taxi? El conductor que en su aplicativo tenga el mayor servicio, cinco estrellas, ese será el ganador. ¿Sí? Que haya transparencia, pristinidad, ¿sí? Que no van a decir que es que el Arley y yo tenemos algo, o el Martínez, o allá con el negro. ¡No! El conductor que tenga en su aplicativo el mayor servicio, cinco estrellas, ese será el ganador del taxi. Sí, porque en Radio Taciubita lo que nos interesa es que el cliente esté satisfecho y que la gente sea... ¡Trabajadora, comprometida y proactiva! Eso, señores, porque el que no arriesga a una hija no tiene un nieto. ¿Qué viste? ¿Sabes qué parceros este taxi va a ser mío? Ya ves, se lo juro que va a ser mío, partíceso. Sí, pero es que ya es hora de que pensiones el banano ese, míralo. Uy, ¿cómo no va a decir el banano del tigre, papá? ¿Sabes qué semana aguanta 10 años más? Lo voy a dejar para barfontear con la familia de los domingos. Guárdalo de pizapapel al menos, ¿viste? Quieto, quieto, calmación. ¡Niños! 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 ¡Bajen, hombre! ¡Muévanlos ya que el desayuno ya está listo! ¡O bajan a los bajos! ¡Hola, amigos! Yo soy Valentina, la treme, treme, trementina, la más divina. Y hoy les traje un video muy, 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 muy pedido por todos ustedes. Y es cómo y por qué terminarla a su novio. Muy buena pregunta, ¿no? ¡Ayúdame a aprender la tarea! ¡La necesito! ¡Miguel, Miguel, Miguel! ¡Te me acabas de tirar el mejor video de mi canal! ¿Qué piensas? ¡Siempre dices lo mismo con tus videitos chimbos! ¡Cuáles chimbos! Si no sabes qué es pichar, imprimir. ¡Muy fácil! ¡Se imprime! ¡Ay, pero es que tú nunca me ayudas! ¡Ay, Miguel, siempre te ayudo! ¡Salte de mi cuarto! ¡Sí, salte! ¡Salte de mi cuarto! ¡Salte de mi cuarto! ¡La suerte nueve con nueve para el chance podría ser! ¡Niños! ¡Niños, de verdad! ¡Bajen ya a desayunar! ¡No los puedo esperar más! ¡Los veo aquí en tres, dos, uno! ¿Mi arepa? ¿Cómo que mi arepa? Pues va, yo estoy por su arepa. Ni siquiera fue capaz de echar la mantequillita a la arepa, ¿no? Tampoco, no fue capaz ni siquiera de eso, ¿no? ¿Por qué no colabora y llama a los niños, sí? Todo yo, todo yo en esta casa. Tengo que ser todo yo. Usted no hace nada. ¡Niños! ¡Bajen ya que su mamá lo necesita! Y si no bajan, yo no los puedo llevar. Me voy a tocar quedarse jugando Nintendo todo el día. ¿Qué es eso? ¡Mira usted de verdad, Calvo! Me voy a echar la mantequilla a la arepa. Ay, ¿cuál mantequilla? Lo más importante es la mantequilla. Sí, señora, porque es que una arepa sin mantequilla es como usted. ¡Aguada! ¡Aguado es suyo, hombre! ¡Mantequilla, mantequilla! ¡Niños! ¡Bajen ya! Facturas, recibos por pagar, el arriendo de uniciente. ¡Aguera, a ver, quité, quité, quité! ¿Usted estudió contabilidad para qué? ¿Para gastar, gastar y gastar o qué? Eh, dígame, ¿de verdad? ¿Me va a dar cantaleta o me va a ayudar? ¿Por qué no va por los niños, hombre? ¡Miguel, valen! ¡Bajen que su mamá los necesita! ¡Pero, pero de verdad! ¡Vaya por los niños, haga algo por la familia! ¡Miguel! ¡Valentina! ¡Bajen ya que su mamá los necesita! A ver, a ver, a ver, para gritar estoy yo. Colabore con los almuerzos y yo voy por los niños. No, 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 mi amor, yo me tengo que ir, mi corazón. Ese carro está fallando, tengo que llevarlo al taller. Además, ¿cómo vamos a luchar por el taller? Si es que nos vamos a ganar. Sí, sí, amor, usted tiene mucho por hacer, venga. Chao. ¿Otro besito? Chao, mi amor. ¡Que vaya por los niños! Es que por tu culpa no voy a tener el mejor video. No, no me ayudas. Es el peor hermano del mundo. Ay, chao. ¿Qué fue esto? Y mamá, vaya malos, ¿qué pasa que no bajaban? Es que no puede imprimir la tarea y Valentina se la pasa grabando sus videítos, chingos. ¿Cuál es chingos? ¡No, señora, chinga! ¿Usted por qué deja la tarifa al final, papito? Si es lo único que tiene que hacer es su única responsabilidad, hombre. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza con nuestros vecinos! Yo creo que en esta es en la única casa que soy yo, no es a la de tu hija de ayune. No, pa, tengo rebote. ¿Cómo rebote de ayune, amor? Yo quitándomelo. Papá, N-O. Tengo rebote, no quiero, papá. No le hablas a su papá, hombre, Valentina. Que está en la aromática, mi amor. Ya, listo. Gracias, mamá. Chao, vamos. Chao. Mi mami, no quiero ir al colegio. Mi amor, ¿y por qué no quieres ir al colegio? A ver, mírame los ojos. ¿Qué te pasó? Es que no... No, mira, no pasa nada, mi amor. Todo va a estar bien, te lo prometo. Te lo aseguro que con esta bendición... ¡La ruta! ¡La ruta, niños! ¡La ruta! ¡La ruta, la ruta, la ruta! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, vaya, vaya. ¡Chao! ¡Chao, aguado, chao, aguado! ¡Acuadra! Eso le puede pasar a cualquiera. Eso es normal. Sí, papi, sí, papi, sí, papi. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! ¿Cuándo se vendía que Hubercito se gana tres milloncitos más? Sí, para subir de estratos. Yo no pido más en esta vía. Que cambie la casa, los muebles, que venga el espamí, las uñas, que se comentó, que todo es normal en esta casa, que... La tarea, la tarea de mi director. ¡Uy, uy! No, no, me mata, me mata, me mata. Es un día muy importante para el colegio. Claudita. ¡Claudita! ¡Claudita! ¡Claudita, comunita! Habla con Sabiana, la mamá de los niños, Martín. Lo que pasa es que quiero saber cuál es la última para el... ¡Vaya, bol! Sí, sí, vaya, bol. Ay, no, 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 hágame un favor. Vaya por donde dice la aplicación, ¿sí? Bonita, lo que pasa es que, vea, la aplicación es esta, vea. ¿Sí me entiende? Vea, siga la aplicación, mano, por favor. Ya es que los de la aplicación son los que nos tienen a nosotros jodidos. Además, ¿sabe qué? Hay que pelear a la malicia indígena. ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto es mucho atarbar, bestia! Bonita, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Mire cómo me volvió la cara, me dejó como un hijo de madre payaso. Venga, yo la llevo rapidito, la llevo rapidito. ¡Ay, no, 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 no! No, vine esa tísima, vine esa tísima. Es el móvil que se me cayó, pero yo ya lo voy a poner. Yo me bajo, yo me bajo, yo me bajo. Ay, no, 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 este indio me va a matar. Venga, no se me vaya a bajar, sí, venga, dos segundos. No me vas a sacar. Fue el móvil que se me cayó, yo ya lo voy a poner. Cinco minutos, yo ahí tengo la caulla, sí, venga. Mona, por favor. No me toque, no me toque. Espera y verá las estrellitas que le voy a poner, pendejo. Mona, pero no se me pongo. ¡Ahora, no, qué tal esto! Falta de respeto. Esto es mucho apetulante. Fuera de que no le cobro, me califica mal. Dale la caballita. Excelente, Arley. Excelente, Arley, semejante joyita. Todos los de la rosca, los que llevan todo y uno trabaja y trabaja y trabaja. Y veas, pido, se le cayó este mofito y te voy a pegarlo con una cabulla. Por acá como que tenemos un comparendo, ¿no? Con empanadita y todo. Muchísimas gracias, se alcanza la ruta. Ahora necesito pedirme un favorcito urgente y es que necesito un plazo chiquito, chiquito. Solo de una semana para poder pagar la pensión de los niños, ¿sí? Vea, yo le prometo que la otra semana esa platica está ahí. Ay, muchas gracias, bendiciones. Gracias, Dios. No. No, 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 no puede ser cuando Uber va a entender que uno no echa los restos de comida ahí. Ahora, ¿quién destapa eso? Pues, este pechito, este pechito, pone... No, nada, hay cucas, llamemos, llamemos a este plomero, no, este no destapa ni el baño de los niños, este. Pero, señora, gente, se me acaba de cagar el mofle, señor, hace cinco minuticos, ya lo estaba... El mofle no es parte de un vehículo, señor. Ahí tiene un remiendo, ahí tiene una cabulla, unas tijeras. No, pero qué mal pensado, señor, yo estaba ahí. Tan amable me trae la tecnomecánica, los papeles del vehículo. Sí, yo lo acabo de pagar todo en orden, ¿sí, señor? Regáleme cinco minutos, ¿sí? La chaqueta. Dejé la chaqueta y los papeles estaban ahí metidos. Señora, gente, se me quedaron los papeles en la chaqueta que tenía puesta ayer. Coupé, déjame mi favor para visitar a una grúa aquí en la cadera 30 con 42. Venga, regáleme cinco minuticos, yo yo a mi mujer ya me los voy a traer, ¿sí? Me los trae rapidito, ¿sí? Dos minutos tiene. Flaca. Flaca, contesta, mi amor, que te necesito, ¿sí? Alicia, mira, no te preocupes que yo ya le conseguí el cupo a Juanito para que se venga con Miguelito en la ruta, ¿listo? ¿Qué va, mijo? ¿Ya le he contestado o no? Ya me va a contestar, sí, ya me va a contestar. Fabiana, contestá. Fabiana. Y también, también ya compré todos los materiales para lo del aparato digestivo, entonces te pido, el favor, que me ayudes con lo de la cuota. Fresca, fresca, que yo estoy aquí pendiente de ellos. Y tú no tienes por ahí a alguien que me ayude con un prestamito, pero pues un prestamista como honesto, ¿sí? Que no me hagas demandable de la moto, cosas así. Las flacas me van a llevar el carro, mi amor, contéstame, por favor, sí. No, 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 gordita, es que al mal no le contesta a la flaca. Flacita, contéstame, sí, por favor, rápido. Bueno, entonces esta noche, ¿qué? ¿Ah? ¿La llevo a bailar o la llevo de una vez a la UPJ? Fabiana, contéstame, sí, por favor, es importante, Fabiana. Sí, habla con Fabiana, yo soy la esposa de Uber Martínez. Mire, lo que pasa es que mi esposo perdió las dos últimas citas y él tiene un espasmo muscular terrible. Es que yo le he dicho, primero la salud, después la familia, después el amor. Sí, no me hace caso, pero entonces necesito que me colabore, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. ¡Ay, no! ¡Pues madre! ¡La cita del ginecólogo de Valentina! La niña, la niña. Pero claro, si fuera una de su amigota, sí me contestaba de una. Fabiana. Hijo, ¿no le contestan? Yo le dejo aquí el minuto barato, más barato que una empanada. Fabiana, mi amor, sí, vea, ella ya me va a contestar, regálame cinco minuticos más. No, es que no le contestan, ¿ahí sabe dónde contestan? En este contestan. Aló, ¿qué hubo? Con la grúa. BSQ-225, cada 3048, ¿cuánto tiempo? Por favor, Fabiana, contestan. Dos minutos, R. No, no, llame todavía la grúa, sí, todavía tengo cinco minuticos más, por favor, regálame cinco minuticos. ¡Fabiana! Esa flaca nunca contestan. No, oye, Fabiana, contestá, sí, por favor, no es tan difícil, mi amor. Señor, señor, vea, yo no entiendo usted por qué me cortó el gas y es que yo fui allá, yo fui allá a pagarlo personalmente, ¿sí me entiende? ¿Por qué no me manda un técnico así por entre un tubo? ¿Tres días? No, 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 tres días. No, sin almuerzo tres días, no, señor. Mi esposo tiene un espalmo muscular. No se puede bañar con agua fría, colabore, sí, una mujer aquí de la casa, del hogar, dándolo todo aquí en la cocina y usted me corta el gas. Entonces tenemos SOAT, setecientos quince mil, base, trescientos veinte mil, grúa, seiscientos mil, tecnomecánica, quinientos cincuenta mil. ¡Ay, mi espalda! ¡No, espere! ¡No, no, 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 espere! ¡Tres millones quinientos mil, quinientos cincuenta mil. ¡No, no, no, no! Yo voy por el proceso y me contesta así, regáleme cinco minuticos, por favor. ¿Pero qué pasó? ¿Ustedes cómo era dañar el carro así? ¡No! ¿Cancelamos la grúa o qué? ¡Para la derecha, ahí soy! ¡Ey, carechacla! ¡Quítate, no jodas! ¿Qué? Dale, dale, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Uy, no veo un culo, pa' dónde va, ¿eh? ¡Dale derecho, dale derecho! ¡Dale derecho, pa' dónde, ya! ¡Váganme! Ahí, 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 téngalo, téngalo, téngalo. ¡Ah! Así que no, óyeme. Yo no llevo a ese man pa' pagar lo nuevo, ese modelo ya no nace otra vez, ¿viste? Menos mal, papi, mira. La sacamos barata, pero bueno. Ni modo, ánimo, porque ¿qué más da? Ánimo, Kevin. Tu llave, ya no tengo llave. Papi, pero la sacamos barata, ¿qué tal que el carro se lo hubiesen llevado para los patios? Sí, ¿no? ¿Tú te imaginas? Menos mal, se le ablandó el corazón al tombo, porque si no... ¿Cómo no se le va a andar con 50 loquitas que usted le tiró, parcero? Ay, papi, tú sabes cómo es la vuelta. Usted es de oro, ¿qué? Le debo una, le pongo apenas cueda, ¿sí? No, no, fresco. Empieza a ver que lo que da rabia, parcero. La Fabiana, viejo. ¿Por qué? Pues pegada el celular todo el día, hermano. Papi, es mujer. Pero usted, ¿imagina usted pegado el celular también? Papi, yo no soy mujer. ¿Qué, papi? ¡Téngalo, téngalo, que le va a dar! ¡Vámonos, vámonos! ¿Vámonos, me lo vas a terminar de bañar, ¿o qué? ¿Qué pasó? Pero si es Don Uber Maretines. Qué pena lo del besito, porque como estaba con la pareja... Oiga, ¿qué es eso tan feo? ¿Por qué lo ensució una paloma con cálculo? Porque esto está feo, feo. ¡Uy! Sí, miren, Don Uber y el pelo de pollo. Martín, ¿usted llama a Uber en serio? Usted sí es muy de mala, ya vea. Papi, si me puso mi mamá, ¿qué hago? Pues, ¿usted? ¿Qué es lo que quiere? A ver con su avena, papi. Suaveneas que venimos en Son de Paz. Es que está ardido, papi. Está ardido porque sabe que no se va a ganar el premio de la empresa. Con ese nombre tan hediondo. Y con ese vidrio tan quebrado. Ay, confío, Arbas de Ampio, que la Tortuga le gana el coño, parcero. ¡Uy, la máxima! La máxima, ¿cómo le decimos, pues? El pitofo filósofo. Pitufo, bobo, pitufo. Pitufo, ya, pitufo. Pensaba ni hablar al pendejo de este. ¿De algo, Duby? No, no, pensaba. ¿La tortuga? La tortuga. La tortuga de las puestas. La tortuga paientica. ¿Qué tal? Los tortuguitos, ¿qué? Como de mentira. A ver, ¿qué pasa? Ya, 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 ya. Papi, ya, lo que vinimos, loco, lo que vinimos. Lo que vinieron, papito. ¿Por qué le daban un ojo de la cara, ya ve? No. Abelito, ¿todo esto ya ve? Ay, papito, yo sabía que iba a llorar usted, hermano. No sé si es más amarrado que encomienda para el choco, ¿no? Vamos a hacer unas cosas, tío, llave. Nada de ver. Vamos a apostar el arreglo del carro aquí. No, usted ya me la hizo antes, parcero. No, no, no. Ay, papi, es re breve. Vamos, ganó un solitariazo mío. Ahora, la propongo. Si usted pierde, le aumentó el 5%. Pero si gana, le rebajó el 10%. ¿Ah? Como la de papi. ¿Hable? Papi, no se meta en esa vaina. Hame caso. Ay, bueno, papito, pero usted sí es más duro que teta de maniquín, hijo. Que la plata es de él, ya. Eso, Marcelo, buena. Hola, este, mano. Oye, cabeza de motor. Y una vez el parabrisas del carro, sí, todo bien, la buena. Ey, motor. Revísele, motor, que no está sonando muy raro. Tranquilo, mío, que yo sonó locos. Yo le paso, parcero, ¿todo bien? Oye, papito, venga, pues, mi próxima quincena. ¿Cuántas cinco estrellas tuvimos hoy? Ninguna. ¿Los niños cómo están? Los niños están bien. Valen está durmiendo y Miguelito está haciendo un trabajo del aparato. Estoy mamado. Yo también. Me leíste el pensamiento, yo también estoy mamado. ¿Ah, sí? Mamá, se va a hablar por celular todo el día porque eso es lo único que usted hace. ¿Perdón? Te estuve llamando horas y nunca contestaste, pegada del celular. A ver, Uber, el hecho de que yo esté pegada del celular no quiere decir que estoy hablando con mis amigas, ¿no, señor? Pero es que fuera mucho más importante. ¿Pero qué era más importante? Pues que un tombo cae me llevó de carro para los patios. ¿Y por qué? Porque deja los papeles en la chaqueta. Ah, ya entiendo. Entonces, el jovencito deja los papeles en la chaqueta y a mí me toca ir a llevarle los papeles. Es que yo no colaboro con nada en esta casa, ¿no? Yo estoy pintada ahí en esa pared, ahí estoy. Ir a mi fotografía. El carro se jodió. No, el carro se jodió. El carro se jodió con llevarlo mecánico, que todo endeudado con él, señor. Y el carro se jodió. Y mire, 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 energía. ¿Usted? También internet, gas. ¿Usted qué está haciendo con la platica? ¿Ya está desapareciendo la platica? Estoy pagando el colegio de los niños. ¿Pagando el colegio de los niños? Es que en esta casa se practica el mantra yoga. El mantra baja y yo gasto, y gasto, y gasto, y gasto. ¡Qué chiste tan malo! ¡Qué chiste muy bueno! Es el único que me sé. No, señor, porque usted cree que pues que soy feliz de haber estudiado contabilidad para hacer las cuenticas de la casa. A ver, 100 más 100, 200. 200 más 100, 300. ¿Contabilidad? ¿Cuál contabilidad? Usted la va jugando solitario. A ver, a ver, sacamos la calculadora. ¿Cuánto es? 7 de corazones por 10 de picas. ¿Cuánto es? 17 y pico. Ni siquiera sabe usted. Si ve, se da cuenta. Porque yo soy la que hago cuentas. Yo soy la que lavo la ropa. Yo soy la que hago el aseo. Yo soy la que hago el mercado. ¿Cómo le digo? Soy la, soy la que trapeo. Soy la que me gasto la platica. Soy la que dejo a la familia sin plata. Pues sí, soy la Fabiana. Que me toca ir por la niña porque está enferma al colegio. ¿Cómo que Valentina se enfermó? ¿Qué le pasó a mi Valentinita? Cosas de mujeres que usted obviamente no entiende. ¿Cómo que cosas de mujeres, Luis? Sí, cosas de mujeres porque las mujeres crecemos, nos desarrollamos, tenemos novios, perdemos la virginidad, la niña blueginea, la niña. ¡Blueginea! ¡Qué es eso! La niña motelera también. No, motelera. Aquí nadie va a motelera. Ni Valentina ni usted. Aquí en esta casa nadie va a motelera. ¡Uberta, Uber, su cara! ¿Qué pasa con mi cara? ¿Qué tengo en mi cara? ¿Es esta? ¿Su cara? ¿Mi cara? Es que tengo mi cara. Tengo nada para acabe. Ábralo, ábralo. No, es de la media, la media. Eso es culpa de la Valentina por irse a motelera. ¡Ay, Miguelito, mi amor! ¡Muy con tu papá, médico! ¡No le abras a nadie a la puerta! ¡No le abras a nadie! ¡No morir! ¡Que no se va a morir! ¡Deje de ser tan llorón, hombre! ¡Está esa llave, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Echese la bendición, papito! ¡No, cual bendición, no, señora! ¡Los carros son para las mujeres! ¡No, señora! ¡No me pede! ¡No me pede! ¡Se deje el cinturón! ¿Cuál es primera? ¡Vamos a preguntar cuál es primera! ¡Ya, tranquilo! ¡Paviona! ¡Paviona! ¡Celere, acelere, que se lo paga! ¡Celere! ¡Paviona! ¡Constante, constante! ¿Qué está haciendo? ¡No, pero puede traccionar! ¡Ay, al árbol! ¡Al árbol, Uber! ¡Al árbol! ¿Para dónde va? ¡Derecho! ¡Derecho! Sí, ya, derecho. ¿Segunda? ¿Meto segunda? ¡Llevámonos en primerita, está bien! Entre la línea blanca y el largo y el andén. ¿Sí? ¡Uber, yo sé eso! ¡Mira para adelante! ¿Sí? ¡Va, Fernando! Ahora es un poquítico. ¡Deja de pitar, que me madre bulla! ¡Ya! ¿Así? ¿Pero por qué va como una cubrebra, Fabiana? ¡Derecho! ¡Ya, ya! Solo le gusta pitarlo. ¡Sí, solo me gusta pitar! ¡Solo me gusta pitar! ¡Pite, pite, pite! ¡Eso, pite, pite! ¡Pare, pite, pite! ¡Pare, pere! ¿Qué va a hacer? ¡Uber! ¡Uber! ¡Chico, chico, 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 chico! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya! ¡Ábrase, ábrase, 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 ábrase! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Móntese, móntese! ¡Rápido, rápido! ¡Móntese! ¡Móngale, por! Sí, tranquila, tranquila. ¡Mamá, el volante! ¡Mamá, el volante! ¡Cuidado, cuidado! Doctor, ¿es un aneurismo? Yo me voy a morir, doctor, ¿cierto? No he hecho para allá. Yo, la verdad, no creo. Bien, permítanme, le... ¿Qué es todo lado? Yo, la verdad, no creo. No se ve nada raro. Voy a echar a ver de este lado. Colaboré. No. Yo no sé ustedes quiénes habrán dicho que esto es un aneurisma. Un aneurisma, esto no es. Esto no es. Esto... Porque si fuera un aneurisma, esto sería mucho más complejo. Sería mucho más grave. Porque este ojo estaría cayendo casi sobre este lado de la fosa nasal. Aquí estaría parejo. Y este lado de la jeta se habría escurrido casi sobre la tetilla. Porque este hemisferio cerebral, que maneja todo este lado del cuerpo, estaría haciendo choc con el otro. Entonces él no podría responder preguntas básicas. Ok. Usted le dice, por ejemplo, ¿en qué año nació? Y él diría, mire, ¿es eso? No se le entendería nada. A él se le entiende. Yo creo que es otra cosa. ¿Usted quién le diagnosticó que esto era un aneurisma? ¿El doctor Google o qué? Pues sí. Ah. No, no. Esto es solo chess. Puro chess laboral. Esto es chess, chess, chess. Recuérdeme su nombre. Uber. Uber Martínez. Uber Martínez. ¿A qué se dedica usted a un Uber? Yo soy taxista, doctor. No jodas. Maneja taxi, Uber. Sí, es taxista. Ah, sí, es muy interesante esta profesión, yo la entiendo. Entonces, como está usted tan constipado, le voy a recomendar una terapia de unos masajes. Unos masajes especiales. 15 días de incapacidad si va a necesitar eso. Mínimo. 15 días. ¿Sí, no? 15 días. Doctor, yo no me puedo incapacitar 15 días si me incapacito 15 días. ¿Quién maneja el taxi? Ese no es mi problema. Es que usted no puede manejar así porque usted es un peligro para usted y para la sociedad. Entonces sea responsable. Le voy a poner también un relajante muscular que es muy bueno. Es el que yo uso para que le acelere más la cosa, pero no encuentro la dosis indicada. Espere, a ver. Gladys, el whisky. Digo, el relajante, hola. Doctor, usted no sabe, pero es que nosotros nos estamos jugando el futuro, doctor. Yo sé, pero es que si sigue usted así se va a desahogar la vida. Ahora sí, permita. Mire, voy a poner esta dosis de relajante muscular que es regio. Es el que yo uso siempre. Esta es la dosis mínima legal. Entonces venga usted conmigo aquí, por acá, si es tan gentil, detrás del piojo. Relaje, relaje. Relaje, bájese el calzón y paradito, ¿bueno? Muchas veces. Y relájese, bueno, no haga mucha presión. Vía. ¿Y si yo manejo el taxi? ¡No! No, con el menos el taxi, prefiero esquilarlo. Quieto, que le cojo el nervio. Eh, rico. ¡Ay! Ahí, entró fácil, ¿no? Venga. Ahí. Camine. Oiga, Kevin, gracias por traerme, pero es que aquí hay unas cuanticas que no me cuadran. ¿Cómo hace un recargo del 10%? ¿Qué es esto? Hacho, lo que pasa es que, mira, este mal le da por estar jugando solitario con uno. Sí, sí, sí. Entonces, si tú ganas, él te descuenta el 10. Ajá. Pero, si tú pierdes, te abrocha el 5, pero aquí, mira, nos abrocharon el 10. ¿Ah, sí? Ah, sí. Eh, don Abel, ¿qué hubo? ¿Cómo me le va? Doña Babianita, le regalo el don. Bueno, entonces, Abel, ¿qué más? ¿Bien? Ah, bien, bien, don Abel. Sí, sí, es que, venga, aquí hay una cuantica que a mí no me cuadra, ¿sí? Quería saber cómo es el negocio del solitario, ¿qué? Además, que usted dijo que era el 5, ¿no? Eh, papi, ¿tú estás hablando con la añebra, ¿sí? Venga, a ver, pañanita, me dio. Ay, doña Babianita, es que yo me mantengo más perdido que la mamá del chavo. ¿Era el 5, el 5? Sí, el 5. ¿Era el 5, no era el 10? Pues, ah, doña, que las deudas son deudas. Son sagradas, sí, yo sé, yo sé, claro, son sagradas, yo sé. Pero como yo le veo a usted como esa pinta como de retador, ¿sí? Que le gusta el riesgo, pues, ¿por qué no nos vamos al doble o nada? ¿Qué dice? ¿Le da miedo? Ah, le he hecho a ti. Se la huya, pelo de pollo, que soy con la añora. Doña Babianita, me salió bien abeja, ¿no? Esta vaina cuánto va a durar, yo estoy todo agoso, si me ríe con el vaso, con esto, lo voy, y se siente un masaje en este coche y tengo por el calor. ¡Qué calor! ¿Usted dónde hago plata, mi mamá? ¿Qué está haciendo? No, pues, la platica, la arregla del carro porque salió gratis. ¿Gratis no hay nada? Déjame, tira, ¿sí, qué está haciendo? Claro, como yo solo sirvo en esta casa, ¿para qué? Pues, para jugar solitario, para la cocina, para estar viviente de los niños. Venga, no está el viejo abejo, ¿verdad? ¡Bien, mi amor! 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 Amor, amor, usted, usted me viene a la cara de ese señor, casi llora. ¿Sí? Casi le da algo. Pero, pues, más bien yo quisiera celebrar y pagarte a ti. Y que... que vieras unas cositas. ¿Qué cositas? Unas cositas ricas y después me prestas el taxicito. ¡Pago el taxi! No, señora, yo no le presto ningún taxi. Las cositas sí, pero el taxi no. Bueno, sí, las cositas sí, entonces ven, tú y yo. ¿Qué? ¡Para cuarte, pera, pera, pera! ¡Pero creando la tu vida! ¡Pero, pera, pera! Ok. Listen to the teacher, ¿ok? Ok. Ok. Lesson, one, ¿ok? Ok. Ok. ¿Ready? ¿Ok? Yes, ok. Ok, ok. Pero, pues, mi horas trae, yo sí necesito mejor, ¿no? Pues, necesito mejor, mi amor, pero dice que ya no hay peligro, que ya todos están muertos. Lo revise, vamos. Concentrada, ¿ok? Ok, ok, ok. Acá, suave con el arranque, mi amor, suave con el arranque, sí. Me lo has prendido ya tres veces, ¿no? Suave, suave. Usted no sabe porque no lo está usando, no lo está usando. ¡Freno, cash, prende! Se me baja ya, huércate abajo. ¡No, échese para afuera! ¡Qué desespero! ¡Qué cantareta tan brava, mijo! Tan bonito que estuvo anoche, ¿no? No, ya, no, por favor, sí, cuídeme, por favor, Fabiana, Fabiana. Sí, ya, tranquilo, yo sé, yo sé. ¡Pueden, preen, 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 por favor, Fabiana, Fabiana, Fabiana. Fabiana, con cuidado, sí, por favor, Fabiana, con cuidado, sí. ¡Tranquilo! ¡Quítame ahí, güey! ¡Uber, güey, José, quítese de ahí, que no veo, no veo, no veo, güey! ¡No veo, no 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 veo, me tocas con la cabeza. ¡Espacio, espacio, espacio, espacio! ¡Espacio, espacio, espacio! ¡Pueden, espacios y pueblo! ¡Sabe, no te aludo! ¿Cómo me veía ya? Dígalo, a ver, dígalo. ¿Cómo me veo? ¡Bien, muy bien, muy bien! ¡Pero duro! ¡Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! Amor, vea, solamente era cuestión de recordar un poquito, si me entiendes, el timón, zoom, cambios, freno, acelerador, adrenalina, fortaleza, ¡chim! ¿Te pudiste tener que saber, ¿no? No, 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 mi vida, yo, yo más bien creo que nervioso va a estar otro por encargarse de la casa. Barrera y traspiadas, si no, no, si, 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 esto es lo único que tengo que hacer, mire. Run, 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 run. Yo creo que le hacía chida, chida. ¿Cómo? ¡Baila conmigo! ¡Chida, chida, 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 chida! El ganador del tan sincero kilómetro será el conductor que tenga... Dígalo, ese carro que me voy a ganar, va a míralo. Va a mirarlo. ¿Y vos qué ha ido? ¡Hola, mi bolsero! Uy, 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 buenas, ¿en qué te puedo colaborar? Mi embrión, te estudio o te trabajo. ¡Ay, ninguno! ¡Vos, a volar, chiviles! Señorita, disculpe, ¿en qué te puedo servir? No, pero aquí no. Sigue a mi oficina, por favor. Es, sigue. Gracias. Pero es que no pueden ver a una mujer porque ahí mismo se alebre están. ¡Uy, qué huesito tan... ¡No! ¿A ver? ¿Ah? No le pasó nada, mi amor. Blanca, el jefe, jefe, la blanca. Encantadísima. ¡Qué le encantado soy yo! ¡Ole! ¿Qué le pasó a la jetica Martínez, caqueladora, así como torcido? ¿Se acuerda de la incapacidad que le traje la semana pasada? Sí, sí. ¿Queda un cupito? Entonces, a ver si mi mujer podía coger ese cupito. No, no, ¿a usted cómo se le ocurre traerme a su mujer para acá? ¡No! ¿Pero por qué no? Pues, ¿por qué no? Yo no me meto en ese chicharrón de contratar mujeres aquí a mis tazis. Don Ricardo, ¿usted no oí hablar del empoderamiento familiar? No, 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 no he escuchado hablar del empoderamiento. No, le van a faltar al respeto y no, 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 no. Pero es que yo conduzco muy bien. No, usted puede conducir como Gittipaldi, como Montoya, como el que sea, pero yo aquí no leo mis tazis a mujeres así de sencillo. Bueno, entonces, ¿le podría ayudar con la parte contable de la empresa? Son muy buenas, ¿cierto? No, 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 mire. A mí me enseñaron que las mujeres para la casa. Allá están bien, ¿sí? Yo aquí no contrato mujeres. ¿Y esa señora? Esa señora es una mujer y está aquí en la empresa, no está en la casa. Doña Victoria. No, pero es que miren esa vaina, eso no inspira sino terror. En cambio, usted, venga para acá. ¿Usted cómo se le ocurre traer a su mujer para acá? Mire, dura más un merengue en la puerta de una escuela que se la quieran. Le faltan al respeto aquí, no hágame el favor. Contrate un malo, un varón, un macho hombre que le haga el turno. Ella lo hace bien, jefe. Ella maneja mejor que yo, firma de lo juro. No, allá en su casa, mi hijito, aquí no. Vaya a ver. Vamos, la cabra. Sí, vámonos, hasta luego. Hasta luego, su merced. Sí, vámonos. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Martínez? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Usted no se dio cuenta que yo no me dejo faltar respeto de nadie, ni siquiera del viejo verde ese de su jefe? Mire, esto no es un trabajo para las mujeres, usted lo sabe. Sí, pues con la cantaleta de que es un trabajo para las mujeres. Es que usted me enredó, usted me enredó. Usted me cogió y me hizo la vuelta y eso es una violación porque yo no quería. Pero es que usted es muy lindo. Sí, pero, pero no, no se lo hará, no lo hará, no, señora. Yo mejor se lo hará a su hermano. ¿Cómo que se lo hará a mi hermano? Pues el trabajo, el trabajo. Ah, ya, 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 no, es que mi hermano no puede, mi hermano no puede vida porque él está concentrado en todo el tema de la música. Además, póngase a pensar, ¿qué pasó la última vez que le dimos a alguien a trabar el taxi? Pues que tocó, tocó, lulú, nos robaron el producido, chocaron el taxi. Mejor dicho, no hay nadie mejor que nosotros para manejar el taxi. Y es que de verdad, es que es absurdo, a ver, ¿cómo así que uno en pleno siglo XXI no puede manejar un taxi? Vida. Vida. Pero para la vuelta, si no se queda dormido, ¿no? Este es el canal de Valentina, la treme, treme, trementina. Y hoy en la sección de comidas les enseñé cómo hacer una empanada legal. Pa, te me tiraste el video, ¿vas a aparecer o qué? ¿Le pintaste el pelo, Valentina? Sí, pa. ¿Y como con permiso de quién o qué? Pa, lo tengo pintado hace tres meses. ¿Hace tres meses? Sí, pa, es que tú nunca te fijas en nada. Bueno, ya, ¿y Miguel? ¿Dónde está Miguel? No sé, pa, haciendo su tarea. ¿Con la mamá? No, mi mamá salió en el carro. ¿En el carro? Sí. ¿En mi carro? ¿En tu carro? ¿En el amarillo? Sí, ¿cuál más? ¡Miguel! ¡Ay, no! ¿Cuándo vuelve? La necesito. Ay, Miguel, ya estás muy grande para hacer tus cosas solo. ¿Me puedes dejar grabar mi video? Mi carro, Fabiana, se llevó mi carro. ¿Dónde está mi carro? ¿Ella cómo se va a llevar mi carro? Nadie se lo prestó. Ella no tiene por qué llevarse las cosas sin permiso. ¿Aló? ¿Aló, aló, Fabiana? ¿Hasta dónde está? Júper, Júper, con Fabián. Vea, bájale, bájale, bájale. Bájale, a la estufa que se le riega la leche. Aquí estoy con Fabiana que vino y me trajo el carro. Se llevó mi carro hasta allá, Fabiana, pero... Cuñado, cuñado, ese es mi nene. Cuñado, ¿el carro está bien? Sí, el carro está bien. Y Fabiana también, ¿no? Pero es que las mujeres son unas bestias para manejar. Usted sí me entiende, cuñadito, ¿sí? Sí, oiga, y que usted está bailando y se le fritó la cara y necesita que le maneje el carro. Son solo la mitad, pero sí necesito que me maneje el carro mientras tanto. Es por lo menos para poder competir por el premio del taxi S. Es decir, el premio queda en familia. Ya ve, yo todo bien que yo le tiro la liga. Listo, listo. Entonces, ¿qué? Habla acá con la patrona. Cuadre, cuadre con la patrona que ella es la del billete, pero, parce... Me lo cuida, sí. Ese carro es como si fuera de la familia, viejo. Eso es como un hijo para mí, ¿usted sabe cómo es? Listo, listo. Oye, chao. Oiga, así que no. Uf, qué bienvenido. No. En serio. Gracias, gracias, gracias. Entonces, vea, lo que hacemos es que yo vengo, traigo el carro acá, me cambio y listo, ¿sí? No, pues, obvio, obviamente. Entonces, tienes que dejar el carro aquí, pero es que, mira, Fabiana, tú sabes que yo a ti te apoyo en lo que sea, mi vida. Pero es que yo me meto en el lío con Uber y eso no va. No, no, vea, no va a pasar nada, se lo prometo. Además, es que es la última oportunidad que tenemos de ganarnos el taxi. Sí, pero, ajá, es que estoy apoyando la competencia, tú sabes cómo es esa vaina y no. No, 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 no. Ay, por amor, qué bien. No, 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 no me haga cara, no me haga cara. No, no, no me haga cara el perro que no la voy a adoptar. No, 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 no. ¡Niño! ¡Niño! ¡Bárense de verdad que su papá los está esperando, hombre! ¡Colaboren! ¡Niño, se les va a ser tarde! ¡Bajen ya! ¡Niño! ¡Niño! ¡Niño, sí, niños! ¡Fantástico! Miguel, espérate, Miguel, Miguel, Miguel. El jugurcito para ti, mi corazón, este para ti, mi vida. Chao, papá. Gracias, papá. Chao. No me abres, el jugurcito, mi vida, no lo digas. Uy, no, papá, el jugur me está dando rebote, gas. ¿Rebote? ¿Cómo rebote? Vamos, vamos. Guau. Ah, papá. ¡Niño, papá! rozco. ¡Niño, Bet. Tú y yo, mira, me toca. La bola, la bola. Tú, tú, tú. ¿Qué? 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 Camine. ¿Cómo así? ¿Y tú, tú les diste esto así? ¿Qué les dicen? Les di yogur. ¿Pero yogur con qué? Con una cuchara. Además, ¿y tú? Si vas a criticar tanto, ¿tú por qué mejor no me ayudas a hacer el desayuno o qué? Porque me tengo que ir, porque voy tardísimo. ¿Tienes que ir? Yo no entiendo. Si tu hermano sí que va a manejar el taxi, ¿tú por qué tienes que salir o qué? Pues, tengo que ir a vender mis merengones porque me lo propusieron, mi amor. Y tengo que ir a concretar esa preventa de los merengones, vida. Por una buena causa, por la economía del hogar. Sí, voy tardísimo. Chao. Cansó de vivir bueno, ¿no? Ve, ¿y ese nuevón qué? Si está como buenón, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Qué, de qué? Que está como nuevón. O sea, que es un buenón nuevo. A ver, Duby. De verdad, no me confundan a este siempre. ¡Ay! Uy, Fabiana. Casi que no la reconocí. Fabián, Fabián, Fabián. ¿Cómo me vio ahí, papá? Bien, bien, bien. Se verá pinta. Está buena pa'l bronce. Ya, ya, ya. Venga. ¿Cómo vamos a hacer con la cédula cuando se la pida? Pues, pues, piden la fotocopia. Yo traje la de mi hermano, vea. Bueno, bien, pero... Pero firma aquí. Falta reafirma. Fabián, ¿sabes Santa María? ¡Siga! Pila, aprieta ahorita. Vale, dale. Esto del aplicativo es una maravilla. Por fin sé dónde están mis carritos. Doctor Ricardo. Ah. ¿Y ese muchacho qué? ¿El nuevo gallito, el gallinero? ¿Qué? Todo embalantonado. No se encele que es el cuñado del Martínez. Le está haciendo un freelance. ¿En qué? Ay, le está cubriendo los turnos. Ah, lo está cubriendo. Mmm. A mí hay algo que me gusta. Pues, a mí también. Quiero decir que... O sea, el... Pues, que me gusta como... como el puerto. Sí. Se le nota la calle, ¿cierto? Sí, 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 la calle. Claro que también hay algo que... Hágame el favor y se me hace aquí. Sí, señora. Quítate esa capota, hombre, por Dios. Míreme acá, bien seriecito que le voy a tomar una fotico. A ver. Yo, neney, vino por las planillas para salir de Bogotá. Eh, eh, sí, señora administradora. Sí vine a eso, gracias. Doña Vicky. Victoria. Doña Victoria, qué pena. Es que esos son los viajes que mejor tarifa tienen. Sí, a este pechito también le interesan, ¿no? Por aquello de la economía del hogar. Pagar facturas, el arriendo, el gas, el agua... Sí, gana este, hola. ¿Quién ve el pollito y lo que chilla? Hágame el favor y se me espera afuera que ahorita se le entrega el carnet. Sí, señora. ¿Brenquitos diera? ¿Brenquitos diera? Permiso, neney. Mamá, estoy canso de decirle que no me ganan ni aquí en la oficina. ¿No es que me hacen bullying? No, no, no. ¿Qué es este rebrujero, Juli? Cagados, todo tirado. ¿Qué dijeron? Pues, consiguieron empleada. Pues, no. Yo no soy la empleada de nadie. Aquí nadie va a ser empleada desde acá. Son estirados, calzoncillos. A los todos mios. ¡Uf! ¡Vanita! Canta Juli cagada. Yo creí que... Yo creí que Valentina era la más juiciosa de todos. ¿Qué es esto? ¿Prueba embarazo? ¿Condones? ¿Unet de cobre? ¡N-O! Tengo rebote. El yogur me está dando rebote. ¡Vas! Valentina está embarazada. ¿Yo abuelo? Pues, yo no estoy listo para ser abuelo. Yo... Yo soy un pollo. Gracias. ¡Vamos! 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 Mi mujer. Mi nogionio, mi mujer, pensamos, pues, es que yo estoy vendiendo allá merengones, que tal, mi amor. Ahora lo llamo, ¿sí? ¿Y ese... ¡Y ese cuchito qué...? ¡No! ¡Auxilio! ¿Me están atracando? ¡¿Qué, qué, qué, qué! ¡¿Qué pasa?! ¡Se me abren del parque! ¡Se me abren de ahí, hombre! ¿Qué creen? ¡A jugar a otro lado, hijo de madre! ¡Se me abren! ¡Hijo de madre! ¡A ver, pa' fuera, pues! ¡Venga! ¿Usted qué, o qué es que está así? ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Eh? ¿Sí? ¡No! Tranquilo que yo voy a salvarlo, sí, todo bien. Sí, venga, eche para atrás. Tranquilo. Dice que usted también iba a atracar seguridad, ¡por Dios! Esto es, además, esto es pura facha, sí, lo de adentro es lindo, lindo. Gracias. ¡Pájala, ratas, hombre! ¡Shh! ¡Joven! ¿Todo bien? Discúlpeme si lo ofendí, pero... No, no, no. Por eso quiero reivindicarme con usted, dígame, ¿quiere una propina? ¿Qué quiere? Que le digo, a mí la propinita me cabría muy bien, ¿sí lo entiende? Pero, pero no, más bien si me pone five stars. Y no solamente le pongo cinco, sino treinta stars. Gracias, yo también le voy a devolver la llamada a mi esposo que me tiene ahí. ¿A su esposo? Es... Mi esposa, sí, sí, sí. Es que jode tanto que, pues, que parece como un man, un man aburridor, ¿sí? Es que nosotros los manes jodemos, dígamelo a mí, prostático, le ronco a mi mujer. No, y ni siquiera le cuento más cosas, ¿ok? Sí. Para que no se ofenda, señor. No, 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 no. El ganador del taxi cero kilómetros. Aquí te está saliendo, mira, tienes un rojo ahí tan bien metido. ¿Pero qué es eso? Mírate ahí, mírate ahí. Pero espérate. A ver, mire, ya. Ya, ya, sí. Ya, ya. Venga, y esto lo... ¿Qué pasó? A ver, Paquete, a ver qué pasó ahí. No, porque están prevenidos, yo solamente quiero a ver. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, mi amor. Ay, me, 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 me ragoñó la nariz, pero todo bien, mamá. ¿Ese agua es suya o es de ese degenerado? Eso no sé, mamá. No sé, mamá. Yo me la encontré ahí. Ay, mamá, ¿qué pasó? Yo estoy preocupada, nene. A mí me da la impresión que ese muchacho es un espía. Porque es que vea, acaba de llegar y ya está metiendo las narices donde no lo llaman. No nos sirve que usted esté paranoica en este momento, ¿bueno? No sé. Es que desde que llegó es con usted, con usted, así, para arriba, para abajo, para donde usted pega. Él está ahí pendiente. ¿Cómo así? ¿Le dijo algo o qué? ¿Qué fue? ¿Será que se enamoró de usted, papi? A ver, madrecita, yo soy un hombre que le gusta a la muchacha. Yo soy de Alcancía, yo soy todo un varón. Estoy hablando de él. Yo también. Yo también estaba hablando del muchacho. Es que se tiene que ir. Ese muchacho vino aquí. Tenemos que encontrar la forma de sacarlo. Vino aquí a revolver todo, a confundirlo a uno. Estoy rayado. Mamá, usted me va a querer por siempre, ¿verdad? Es claro, mamá. ¿Qué te pasó? Ni cachete ya, ¿eh? Nada, papá. Estaba jugando fútbol, entonces pise mal el balón y me caí. Bueno, Miguel, ¿tú has notado a tu hermana como diferente, no sé, como rara? Pues se iba como más gorda, más panzona. ¡Yo sabía, yo sabía! Miguel, yo soy tu amigo. ¿Tú me puedes contar qué es lo que te pasa? Cuéntame, habla con tu papá. La maqueta era un grupo. Yo estaba con Juanito. Pero me dejó botado y se fue con otros. Clicado, Miguel. Miguel, vos tenés que cogerlo a pata. Era en la cara de Clicado. No, papá, eso no sirve. Entonces, ¿por qué no te cambiás de amigos y ya? Es que tú no entiendes. Ya todos tienen pareja. Yo soy el único que sobra. Miguel, vení. Miguel, no, pero... Llegó tarde. Yo lo fui. Estamos en hora pico. ¿Cómo que yo no llegué tarde? A ver, ya, ¿cómo así? ¿Y esto qué? Pues este es un pichirilo, pero es un bólido, si me entiendes. Además, ¿qué? Pues yo los puedo llevar. No, pero si no vamos a alcanzar. Tenemos que grabar un reality. Vamos a llegar nunca. Yo los llevo. ¿Son siete? Siete. Somos trece. Bueno, pues se metan los trece, ¿listo? ¿En serio? Claro. Bien, bien, bien. Sí, pues ella. Ságanle, pues. No, 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 no. Ágale, ágale, ágale. Listo. Adelante también. Listo. Nos fuimos, nos fuimos. Pero vea, adiós, adiós, taleguita de arroz, ¿por qué será que me rascan las dos? ¡Don Uercho! Bueno, aunque con todo el respeto, pero es que con esa carita, me llámale Don Getulio Carepuño. ¿Qué quiero, señores? Calma, que pero es que se tuerce la jeta. Mirale el outfit, mira. La pepa rosa, el guante amarillo y pasamos de sandalia babucha, que falta la chaquirita. ¡Doña Getulia! ¿Qué es lo que quieren o qué? ¿A qué vinieron o qué? ¿No es mejor? ¿Por qué no es bueno? Ya, ya, cálmate, que falta de humor, de verdad. Ya, tranquilízate que nosotros venimos en son de... ¿Cómo dice el muchacho? Venimos en son de paz. Queremos ver cómo está un colega, un amigo. Queremos ayudarle. Es que tenemos una ropita ahí para planchar, a ver si tiene tiempo después de la chupa del baño. Pues la chupa está bien y su colega también está bien. ¿Ya se puede venir, señores? No, estoy comando. No, en serio. Tenemos los guantes puestos. ¿Qué, almuercito? Uy, uy. ¿Qué hace al principio, Bessy? Venga, mi doña. Hubieran llamado antes de venir, les tenía, no sé, fritanguita o bojeta. No, 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 es que si la jetica sale así a rosa, me tapa la mola coca. No, mentira, no, pongámonos en serio. Sí, ya. Póngámonos en serio. Mire, yo vine aquí a hablar de negocio. Yo quiero hablarle al muchacho que consiguió para el taxi. ¿Mi cuñón? ¿Qué ha pasado con mi cuñón? Díselo, díselo. Díselo. Don Ricardo está muy contrariado con ese muchacho. Ese muchacho es raro. Que era un tipo así que siempre se pone la misma ropa, que rapero, que eso aleja a la gente del gremio. Y estamos trabajando como para meterlo de nuevo, entonces. Mi cuñón, sí, le partió un poquito la reversa, pero ¿a ustedes en qué les afecta? No, 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 se manda donde me llegue a tocar. No, no, y a mí que ni me toque, porque si me toca yo, pues si me toca lidiarlo, yo lo lidio. Yo lo lidio, pero hablemos de cosas serias. Mire, nosotros tenemos un compañero, un muchacho, que el mal le puede manejar el taxi, ¿sí? Se lo entrega al abajo, se lo entrega tanqueado. ¿Con la cuota? Y con la cuota. Partimos diferencial porcitaje y sale para pintura, que dice papi. ¿A don Ricardo no le gustó mi cuñado? Es que es raro. Un poquito. El muchacho es raro, sale con una cosa que... Está haciendo bajetas que vos. Es raro. Bueno, ¿y a ustedes? ¿A ustedes en qué les afecta? ¿Qué mejor no se me vayan de aquí? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasó, eh? Papi, mire, después se me le puya. ¡Camine, corra, corra! Yo no sé qué es lo que está pasando con tu hermano, pero como que a don Ricardo no le gustó. ¿Cómo así? ¿Te llamó el juez o qué? No, vino Arlea y cuando la perra se decía a decirle que a tu hermano que como que le patina la reversa, que todo raperito, que no hay que carajo. ¿Y usted por qué recibe de la NEA de la Arlea aquí en la casa? ¿Usted por qué sabe que Arlea es una NEA? Yo no sé si es una NEA o no, pero me imagino que es una mala persona, ¿sí? Porque es que si uno quiere quitarle el carro a alguien, pues eso es de maldad. No, no se quiere quitarle, amor. Es un bacán, dijo que le ha cambiado el aceite y que... Yo no sé qué decías, pero pues solo te quiero mostrar aquí el producido del día y mi hermano te manda a decir que qué pena le tocó sacarlo de la lavada. Si quieres, cuéntame. Opa, flaquita, todo esto, mi amor. Y mira, la aplicación. Veintitrés carreras con cinco estrellas. ¿Cinco estrellas? ¡Mira, pero! ¡Hacemos lo que es un vagarón! ¡Qué vergüenza! No tratándolo mal, qué vergüenza con el cuñado, mi amor. Con todo esto ya no tienes que salir a donde el merengón es. Tú pues mira, te necesito que... No, es que ahí también está lo de los merengones. Qué pena que te revolví todo, pero como tú no crees en mí nunca, ¿cierto? Porque tú eres el único que hace algo en nuestra casa. ¡Ya, mamí, ¿podemos hablar? ¡Sí, también quiero hablar! ¡No, por favor, por favor! ¡No, por favor, chico! ¡No, por favor, por favor! ¿Cuándo será que en esta casa todos son normales? ¡Uber! ¡Uber Martínez! ¿Me puedes explicar qué hacen todas estas ollas en nuestra cama? No, ustedes saben por qué estas ollas están acá, es que no deberían estar acá. Perdón, perdón, llegaron los del gas y me tocó dejar esto aquí, pero yo ya lo recojo. Ah, pero te da pena con los del gas y no pena conmigo, ¿no? Pa, ven, yo te... No, 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 miren, ya, 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 ya. ¿Por qué? No hablen entre ustedes, ¿sí? Valen, valen, ponen cuidado. Comuníquense, madre e hija, hija e madre, ¿sí? No tienes mucho que decir, cuéntalo, sácalo, sácalo. Los hijos te necesitan. Bueno, pa, pero salte. Ya. Llévate todo esto, dale. A ver, mi Valen, siéntate. A ver, no, ¿qué te pasó? Cuéntame. ¿Mami? ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar? Miguel, no me ves acá sentada, yo también necesito hablar con mi mamá. Sí, pero yo también la necesito. Pero lo mío es muy urgente. Sí, pero lo mío es urgente y muy importante. Lo mío es urgente, muy importante. Y además, yo soy de primera. Ya, 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 niño, serio. Lo de los dos es urgente, es importante, es importantísimo. Todo en esta casa y lo de ustedes más, pero, pero pues, Valen, él es el chiquitico. Ay, no, él es el chiquito de la casa. Se arregló mi mamá. Sí, mamita, es la licencia de tu hermana. A ver. Miguel, mi amor, cuéntame, ¿qué pasó? Yo te prometo que tu trabajo va a ser el mejor, pero no entiendo por qué no le habías contado a tu papá, mi amor. Sí le conté, pero la solución de mi papá es que le dé la jeta a Juan y no, me expulsan. No, 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 mi amor, tienes toda la razón. Tú no tienes por qué pegarle a nadie y nadie te tiene por qué pegar a ti, ¿sí? Hagamos algo, yo le puedo escribir un correo a la profesora diciéndole que tú vas a presentar la maqueta solo y tú también le dices allá en el colegio. ¿Te parece buena solución? Chócala, pues. Gracias, mami. Descansa, corazón mío. Chao, mi amor. Hasta mañana. A ver, señorita Valentina, venga pa' acá. Eso. A ver, mami, mira. He tenido muchas náuseas estos últimos días. En el colegio me dan unos antojos y me como tres empanadas en el descanso, ma. Y yo como, Valentina, qué asco, ¿cómo te vas a comer eso? Además, en educación física, ma, en educación física no puedo hacer más de una vuelta porque ya siento que me voy a desmayar. Y pues, pues, ma, yo siento que esta es la decisión más importante de mi vida y que necesito que mi mamá me ayude a tomarla, ¿no? Mamá. Mamá, ¿te quedaste dormida? Mamá, ¿es en serio? Pero para escuchar a mi hermano y si estás despierta, ¿no? ¿De verdad? En esta casa nadie me... Papá, ¿qué estás haciendo acá? Mi amor, ¿estás llorando? ¿Qué pasó? Porque mi mamá se quedó dormida. Ahora está haciendo lo mismo que tú. Nadie me escucha en esta casa. Día, pero está cansada. ¿Por qué no hablas conmigo? Cuéntame. Papá, ¿no escuchaste? Siempre estás dormido. Pero ahora está más despierto que nunca, Valentina. ¡Ay, tú puedes ser! Me quedé... ¿Te quedaste dormida, mi amor? Sí, muy tardísimo. ¿Qué es todo esto? ¿Listo los merengones? No, porque están lindos. ¡Mamacita! Mi amor, le estoy marcando a tu hermano para que viniera a recogerlos, pero no me contestó. ¿A quién? A tu hermano. ¿A mi hermano? A tu hermano. No, 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 mi amor, a mi hermano. No lo tienes que llamar, tranquilo. Yo lo llamo para que lo engarre con los merengones. Me tengo que ir. Voy a ir. No, mi amor, no llames a mi hermano. Yo lo llamo. ¿Listo? No lo vayas a llamar. Yo lo llamo, tranquilo. ¡Chao! ¡Mamá! Te amo, ¿qué? Tráeme una bollita por el almuerzo, ¿sí? ¿Qué, qué? Pues papayita y papel de arónico que se acabó. ¿De cuál? Del que no raspa. A ver, chinche, es que usted no me ha entendido. El negocio es redondito, bueno, no te haré, tebo. Necesitamos que nos saque una mercancía de la ciudad. ¿Sí? Sale mercancía, entra Villegas. Sale mercancía, entra Villegas. Sale mercancía, entra Villegas. Redondito y todo en los taxis. Es breve, mira. Nosotros tenemos allá un contacto. La mamá de Arley. La administradora. ¡Dubi, la administradora! La administradora, ya, ya, cálmate, mira. La administradora te va a firmar ahora la planilla. Vos salís de Bogotá con la mercancía. Llegas con la plata. Sale mercancía, otro dinero. Sale mercancía, otro dinero. Sale mercancía, otro dinero. Y listo. Ya tenemos otra taxis. Tris. Nos falta el del rostro de Madera Martínez. Y sale. Ya. A ver, ¿cómo la vio? ¿Qué o qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, está muy salsito. A ver, ¿cómo que? ¿De gorraosito? ¿Cómo que la cosa? Le da miedo que le gane el taxi, ¿sí o qué? Le da miedo, le da miedo. Quédese quieto, huevosolo. Te lo dije, papi. Guardate la bolita para el árbol. Papi, ¿qué pasó? Pero no te desquites conmigo. Así le pegan a las muchachas. ¿Cómo? ¿Cómo era el negocio, socio? La clave está en el ritmo. Suavecito con los huevos. Eso. Bátenlo rápido. 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 Eso. Eso, así. Más rápido. Dale, duro. Duro. Eso. Prepárate, chiquita, que viene la leche. ¡Ajá! Así los quería coger con las manos en la crema. Papá, ¿qué pasó? ¿Y tú, qué estás haciendo? Pues, papá, tú me dijiste que necesitabas ayuda con los merengones de mi mamá. Dale, me gusta verlo. Ya no me sabía que estoy que les tallo los huevos. Papá, ¿no te da oso? Sí. Oso le voy a dar al... ¡Desgraciado! Este, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted contra la pared. Papá. ¿Cuántos años tiene, culicagado? A ver, espera. ¿Usted cuántos años tiene, culicagado? ¿Usted cuántos años tiene? Ese viejotico no será los 15. Dale, a ver, no entiendo a qué se refiere. Pues, este, señor, ¿qué vamos a hacer con el problemita de la niña? ¡Papá, no más! No, señor, ¿cuál no más? Pero ayer estabas que llorabas, yo y te voy a quedar con el idiota este. ¡Papá, primero no es ningún idiota! ¡Papá, no, míralo! Y, segundo, segundo, él dice que podía hacer lo que yo quisiera con mi vida. Eh, ¿le dejamos el problemita a ella? ¿Que ella haga lo que quiera con la vida? ¿Ah? Pues, sí. Pues, sí. No me levantes, la voz culicagada estoy... ¡Uy! Es que... Pues, sí, es que es su vida. Y, finalmente, lo que ella decida solo la va a afectar a ella. Ah, sí. Exacto. Me salió poeta. Ah, que solamente le afecta a ella. Que ella haga lo que ella quiera. ¡Papá, no me llames, yo te llamo! ¡Papá, no! ¿Qué le vas a escribir? ¡Papá, ¿qué estás haciendo? ¡Papá, mírate más! ¿Qué? ¡Al tanderito, al tanderito! ¡Me devuelve la cosa! ¡Papá, ¿quieres que yo me quede soltera toda la vida o qué? ¿Estás quedada soltera, mi amor? ¿Cómo me te ocurre? ¡Papá, además, la que no quiere ir a la universidad soy yo! Y no tiene nada que ver en mi decisión, papá. Repíteme, ¿cómo es? ¿Y tú no quieres ir a la universidad? ¿Qué? ¿No quiero ir a la universidad, pa? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi vida! ¡Qué susto me pegaste, mi amor! Sí, ¿qué era eso? Y además, pa, además, tú sabes que me hay plata. No, plata, plata no hay, pero eso conseguimos, no te preocupes. ¡Papá, no quiero ir! Y además, además yo quiero ser youtuber, pa. ¡Mi amor! ¡Aquí nadie va a ser youtuber! ¿Cómo se le ocurre ser youtuber, mi amor? ¡Como la, como la maleja estreposa! ¡No, señora! ¡Ay, papá, contigo! ¡Nunca se puede hablar! ¡Papá, mira! ¡Ya, ya! ¡Voy a crecer mucho! De verdad, casi que te cascan, ¿oíste? Yo con qué le hubiera salido el socio. Menos mal que le hice el kit de las preguntas, ¿oíste? Porque me tenía encendido. Oye, ¿qué por qué tu hermano no había ido por los iguagares, merengones, eso? Yo con qué le iba a salir, yo estaba más embolatado que quién sabe. ¡Pero es que usted no me había... ¡Oh, troteña! ¡Papá, pipá! ¡Mete, mete, mete, mete esa vagina rápido! Es que, es que, de verdad, se la ríes. Yo no entiendo por qué, es que me la tiné ahí adentro. Yo te lo estoy diciendo. Esta gente te quiere joder el negocio. No te lo dije. ¡No, no, no! Y no, en esta casa nadie va a ser youtuber. ¿Hasta qué le está pasando, mi amor? Pero hubieras preferido que estuviera embarazada, ¿no? No, porque eso era lo que estabas pensando. ¿Por qué quieres que piense con esto que encontré en tu cartera? Papá, ¿es en serio? Era porque estaba haciendo un video para la gente que sí es vaga para enseñarles a cómo cuidarse. Además, ¿tú qué haces revisando mis cosas? Pero, ¿enseñarle a qué, mi hija? ¿Aseñarle a qué? ¿Usted qué es lo que sabe que tiene que enseñar o qué? Ay, papá, yo no soy boba. Sí, mi mamá ya me enseñó a cómo cuidarme. Además, papá, ¿me diste gorda o qué? Pues un poquito, pero... Ay, papá, respeta. Mi mamá, pero... Juicio, cualquier cosa me avisa, me llama lo que necesite, ¿oyó? Y la que yo estoy pendiente aquí en la jugada, ¿oyó? Sí, a vender todos los lingones. Hágale, con todas. Chao. Chao. ¿Qué es esta sensación tan rara que estoy sintiendo? Ese cosor que me sube y me quema el alma. Papi, yo le dije, después del accidente de séptimo grado nunca más. Oye, me sale con estas. No debería estar siguiéndolo. Usted, varón. Mírelo, es que mírelo. Míre esa boquita. Míre ese... ¡Mírese qué! ¡Concéntrese, papi! Migue, ¿qué te pasó, viejo? ¿Estás bien? ¿Cómo le fue con la maqueta, migue? Pues ahí se me cayó y Juan me la pateó. Pero nos fue bien con la maqueta, ¿verdad? Sí. O sea, qué excelente. Por eso Juan me la pateó. No te preocupes, Juan es el culicaba, es solamente un envidioso. Pero, ¿de qué me sirven las buenas notas? Si Juan armó toda una fiesta y yo fue el único al que no invitó. Sí, no, Juan, no iba a eso. Mira, eso no le pare, es el bolaje de culicaba, es el culicaba, es solamente un envidioso. Además, podemos armar aquí una fiesta grandota, grandota, grandota. ¡Invitamos a todos tus amigos! ¿Con qué plata, si no tenemos ni un peso? Migue, pero... ¡Meregon, merengón, merengón! ¡Meregon, merengón! ¡Meregon, merengón, dulcecita, tan solo mil pesos! ¡Meregon, merengón, dos, dos! ¡Naranja dulcecita, tan solo mil! ¡Yela, yela! ¿Bonito? ¡Yela, naranja dulcecita, hábil! ¡Yela, naranja dulcecita, vecino! ¡Vecino, yela! ¡Yela, naranja, y... ¡Meregon! ¡Meregon! ¡Pero estoy chorriendo, mamá! ¿Cuántos meses tiene? Nueve. Nueve, nueve, nueve. Pues usted rompió fuente. ¿Qué? Yo no rompía a nadie. Respeta. ¿Qué va a salir un chino, hombre? No, no, no. Yo no puedo. ¿Qué va a salir un chino, hombre? ¿Qué va a salir a mi mamá? Y la mata, y la... Inhala, venga, y así. Inhala, exhala, inhala, exhala. Al carro. Al carro. Exhala, inhala. Mi mamá me está esperando. Respira, respira, respira. Respira. Cuenta hasta 10. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Cuatro. Piense en el papá del niño. Yo ni siquiera sé quién es el papá de ese chino. Bueno, entonces, piensa en algo lindo. ¡Mandarinas! Eso. No, en algo más lindo, en algo más lindo. ¿Pero qué? Mire, mire, consiente al gato. Cáquelo, táquelo. Béselo, béselo, béselo. Eso. Puedo a toda la suerte. Vamos. Dios mío. Listo. ¡Pué! ¡Más fuerte, pué duro! ¡Te pué duro, hombre! ¡Estoy pujando duro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Hasta que esté roja! ¡Dele! 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 ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya! ¡Puja! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Pongamos la colita! ¡Pongamos la colita! ¡Ya, mi amor! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Bien! ¡Libre! 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 Para ocultar mis sentimientos Lo siento pero yo no miento Voy a ser libre sin todo el viento Voy a vivir en cada momento Voy a gozar sin temor y viento Voy a guardar todos tus secretos Todos tus secretos Libre, libre, libre No importa si viene el invierno Voy a agarrar con mis pensamientos Soy la lluvia y la tormenta Soy el rayo que te despierta Lo siento pero yo no miento Voy a ser libre sin todo el viento Voy a vivir en cada momento Voy a gozar sin temor y viento Voy a guardar todos tus secretos Voy a ser libre sin todo el viento Voy a vivir en cada momento Voy a gozar sin temor y viento Voy a guardar todos tus secretos Todos tus secretos ¡Oh! 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 ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, na, na! ¡Hola, hola, vida! ¡Mua! ¡Ay, amor! Estoy contenta ¿Qué fue? Estoy cansada pero contenta Mira, lo del producido del taxi Lo de los merincones ¡Epa, flaca, mi amor! ¡Ese cuñado sí que vale oro, mi vida! ¿Y yo qué deseo que el cuñado botara las plumas? ¡Qué piro vos! ¿Y yo qué? ¡No! Venga, ¿y los niños? Amor, me preocupa Miguel ¿Miguelito? ¿Por qué? El niño, el niño no es capaz de hacer amigos, mi amor Muy bien Yo le dije que le iba a hacer una fiesta aquí en la casa Y no sé, le cocinó algo barato ¿Sí? Como... Arroz con pasta o... Pasta con arroz Y Valentina, mi cor... ¡Flaca! ¿Qué, qué, qué? ¿Tú sabes que Valentina tiene novio, mi amor? Hace como dos años ¿Dos años? Mi amor, pero a mí por qué nadie me ha hecho nada Además la niña me dijo que si tú le habías enseñado a cuidarse ¿A cuidarse de qué o qué? ¡Flaca! ¡Flaca! ¡Rico! ¡Rico! ¿Qué? ¡Flaca! El novio ¿Novio? ¿Y usted viene a un boxer, mi amor? ¿Usted me está poniendo los cachos, laquita? ¡Hágale! ¡Saque la mercancía, papá! ¡De verdad! ¡Va a llegar la pipa y nos va a encontrar aquí nosotros pagando! ¡Ya, ya! ¡Calmación, calmación como el león! Además, así no era la vuelta La vuelta era uno dejando la mercancía Y ellos se la llevaban de una ¡Sale mercancía! ¡Entra el villegas! ¡Sale mercancía! ¿Qué quiere que le hiciera? ¿Que la dejara ahí botada? Después se la sacara una del Detroit ¡Moviendolo, papi! ¡Moviendolo! ¡No! ¡A ver! ¡Guarda ligero! ¡Ligero! ¡Ligero! Pues sí, aquí estamos en el baño ¡Nosotros venimos al baño! ¿Qué ha venido al baño? ¡Hacer reparación! Estamos haciendo una reparación locativa Sí ¿Y usted qué hace aquí, sapo? ¿Por qué madrugó tanto? Pues porque quiero entrar al baño ¡Ah, sí! ¡No hay agua! ¡Es que no hay agua! ¡Estamos haciendo reparación locativa! ¡Entra en otro baño! ¡A ver si aprende a orinar sentado! ¡A ver qué va a haber! ¡No fue tan alzadito! ¡A ver, a ver! ¡Eh! ¿Qué? ¿Se dio cuenta? ¡Cállate, sargenta! ¿Cómo así que se dio cuenta? ¡Sigue guardiando más bien! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía que yo loca ni loco! ¡Yo sabía que... Uy, cómo está de rica esa muchacha Cómo está de buena ¿Qué? ¿Qué? ¡Recuerda, papi! ¿Para qué tenías que escribir en chan de papás? ¿Para qué? Hijo, ¿para por qué? Ahora me di los niños a la fiesta ¿Y quién respondió? Nadie, ¿sí ves? Nadie quiere ir a mi fiesta y yo tampoco quiero fiestas Déjame en paz, no quiero nada ¿Sí viste, papá? Hiciste que Miguel llorara, ¿no? ¡Qué excelente, papá! Premio al mejor papá, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú no sabes lo que nosotros necesitamos Porque nunca estás en la casa, papá Eso es lo que pasa, no sabes lo que necesitamos Yo sí sé lo que ustedes necesitan Lo que ustedes necesitan es correa Porque miren este relujero, mi hija, todo tirado por acá A las plazas tiradas Yo me voy a bañar y unos calzonas ahí colgadas con un freno No, señora, aquí nadie tiene corona Aquí todos tienen que hacer ¿Y tú de qué te quejas? Si mi mamá la que hace todo en esa casa Pues mal hecho, porque es que su mamá no es empleada No, 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 no Hombre, usted sí es mucho así vergüenza, Uber ¿Cómo es que manda a la mujer a trabajar con ropa de hombre? ¿Usted qué está hablando, viejo? ¿Qué le pasa? Ay, papi, pues del cuñado Fabián, o ¿cómo le decimos? ¿Fabiano? ¿Fabiana? Díganlo más porque es que ya estamos sabiendo Quién lleva los pantalones en la casa Pero si mi cuñado era el que estaba... A ver, callejeta, sí, callejeta Mira, hermano, no se me haga la loca, Uber Porque ya, la verdad le confieso Que yo pensé que la loca iba a ser yo Que se me estaba derritiendo el mescuy Pero no, pero no Porque es que yo decía que este pálpito era bien, bien varonil Bien viril, hombre Y es que su mujer está, mejor dicho, rica Mejor dicho, está como para romperle todo el esqueleto Es que, mejor dicho, mejor dicho Rica, rica, rica Rica su madre, gran hijo de madre Anda que te picho un burro ¿Usted por qué me habla así? Aló, aló, ahí se delicó El ganador del taxi cero kilómetros Será el conductor que tenga en su aplicativo El mayor número de servicios, cinco estrellas Porque nuestra gente es trabajadora Comprometida y probativa Y me satisface desde mi interior Ver que el nivel de ustedes en atención al público ha subido Eso está muy bonito Radio Tasiubita se los agradece Pero no, no, digamos mentiras Que el chino nuevo, el Fabián La está sacando del estadio Y no lo digo yo Que sea rosca o que me caiga bien Vea, lo dice el aplicativo Cinco estrellas, noventa por ciento de aceptación Y Victoria va a decir, ¿por qué? Porque si va para donde el cliente quiere Le baja la música Mantiene vueltas para billetes grandes Y sobre todo, no chatea mientras conduce ¡Un aplauso ahí! ¡Bravo! 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 ¡Bueno! Lo que quiere decir, señor Arley Que le salió un gallo nuevo a este gallinero! No, Ricardo sale con gallo Ya que mencionó el nombre mío Me gustaría dar unas palabras Con todo, claro, con permiso Discúlpeme Sí, hágale Uno tiene que aceptar la derrota Como hombre uno es íntegro en sus cosas Eso está bien Y a mí me gustaría, pues También como hombre felicitar al muchacho Reconocer su esfuerzo y su gallardía No sé si ustedes me permiten darle un... ¡Venga, chino, vaya! ¡Venga, muchacho! ¡Paso el vete! ¡Un aplauso para el muchacho! ¡Bravo! ¡Venga, muchacho, de verdad! ¡Mire, mire! Gracias, hombre, de verdad No, venga, de verdad, déjese ver Usted es un tipazo Usted es un buen tipo Usted lo que es, es un... Usted es un papacito ¡Olé! ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Ahí tienen a su tipazo! ¡Ahí tienen a su conductora esterna! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Miren, tonto! ¡Ahí tienen a su muchachote! ¡Míralo, ahí está! Ay, o sea, que el Fabián resultó digital y no manual Fabián, ¿a por qué? ¿Pero por qué? ¿Yo qué te he hecho? Porque íbamos a perder la oportunidad de ganar un taxi ¡Igual la perdimos! Porque me duele verte enfermo Porque me duele sentir que no ayudo para nada en esta casa Porque estoy cansada de que me digas que no hago nada Pero mira esta casa, ahí es un mierdero ¡Pero yo nunca he dicho eso! ¡Mira esta casa cómo está! ¡Yo nunca he dicho eso! ¡Sí! ¡Me lo has hecho sentir! ¡No! ¡Sí! ¡Me lo has hecho sentir! Lo que no entiendes que no te perdonas Es que no contaste conmigo Me dijiste mentiras Me hiciste que eran ridículos Y fuera eso Te expusiste a que esos caminos te faltaron al respeto Una mujer se pone una minifalda y es un problema Y si se pone un patalón también Eso no fue lo que yo quise decir Es que... Mañana Mañana ¡No! ¿Qué fue lo que te dijo el... ¡El digo te abrocha ese? ¡Mira no! Miguel, eso no parece... Eso no parece un volcán Rellena eso, mira Sí, pero es que eso parece una ciénaga No Es una ciénaga Mamá, mamá, mamá ¿Mi papá te mandó para el sofá? No, mamá ¿Cómo va a ser eso? Mira, mira cómo te tiene, mamá Mi papá es un descarado ¿Cómo te va a ser eso, mamá? Vale, fui yo la que decidí dormir acá, ¿sí? No, mamá, no Mami, ¿cómo es que lograste pasarte despercibida? ¿Cómo es que lo hiciste? Mami, enséñame, enséñame Miguel, Miguel No estuvo bien lo que yo hice Yo no debí mentirle al papá, ¿listo? No, mamá ¿Por qué te das tan duro? Si tú sabes que lo hiciste por la familia Yo no entiendo por qué mi papá es así Miren Mi papá es un amargado No, fui yo la que me equivoqué ¿Sí? No, ¿por qué lo defiendes, mamá? ¿Por qué? Si él nunca valora ni lo que tú haces Ni lo que nosotros hacemos Además, además esta familia es un desastre La familia no es un desastre Vengan para acá Nosotros somos un equipo, ¿listo? Sí, pero mi papá es la única estrella Los demás estábamos aquí chupando banca Mañana va a ser otro día Y se los prometo que todo va a estar bien Yo me voy a empillamar Y ustedes vayan a descansar Los amo, vayan ¿Y qué? ¿Estás dormido, viejo? ¿Y qué? ¿Qué quieres, papá? Párate, ¿sí? Vete a hablar contigo Mijo, mira, yo sé que tú y tu hermana piensan Que yo me siento la estrella del equipo Y que yo no los quiero Pero yo, eso no es así Somos un equipo Y tú eres mi 10 Y para yo poder meter mis goles Pues necesito de tus pases, llave ¿Entiendes? Sí Entonces, ¿me perdonas por ser un amargado? No, papá Tú me tienes que perdonar a mí Yo estaba mintiendo a mi mamá y a ti ¿Qué fue, hijo? Cuéntame ¿Qué pasó? La verdad, no les quería contar Que Juan me pegue Y me aseguró el link en el colegio Juan, te pega ese culicagado Te pega ya Pero yo sé lo que tienes que hacer Dale la grasa ¿Cascarla, Juan? No Existe una manera mejor, ¿sí? Se llama Se llama la técnica de la mariposa ¿La técnica de la mariposa? Claro, viejo Te la enseño, mira La técnica de la mariposa Es la técnica que usaban Los mejores boxeadores del mundo Para poder esquivar sus golpes, ¿sí? Porque es que en la lucha diaria de la vida Lo más importante no es pegar Sino saber esquivar los golpes Y vas a ver que ellos se caen solitos, viejo ¿En serio? Claro, te la enseño Párate, te la enseño, párate, vamos No, papá Déjame dormir y mañana No, ya Párate, te la enseño un segundito No, no quiero Puedo ir contigo Después, no Déjame dormir contigo, viejo No pasa nada Son solo... Es que tu mamá patea Yo también pateo Mira, mira Vete, lárgate Adiós, lárgate Adiós, lárgate Adiós, lárgate Hola, hola Hola, 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 mi amor. Que se, que se, que se... Perdóname, yo no quise hacerte daño. Perdóname, pensé a ser lo mejor para los dos. Perdóname, suena absurdo ahora que lo digo. Te lo juro, si te lastimé, no hay sin intención. Las mentiras son mentiras, no importan y son grandes, o son chicas, o de rodillas, pero son vidas no perdidas, es lo más de nuestro amor. ¡Ay, papacita, te voy a tomar gorgones! Ya perdóname, Ube. ¡Ah, encuesta! ¿Cómo le gusta el casal papá? ¡Eh! ¡Papé, papé! ¿No conoces al papá? No conoces al papá. ¿Cómo es el novio de Valentina? ¡Eh! 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 Estoy aquí con mi mamá grabando un video de cómo limpiar la casa! Y yo soy Valentina, la treve, treve, trevetina. ¡Ah, saluda! ¡Hola, hola, hola, hola! Si quieren ver cómo se limpia una casa, pues no pierdan el siguiente de mis videos. ¡Oh, saluda! ¡Te gutta la deprisa! ¡Tienes! ¡Oh, saluda! ¡Oh, saluda! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Izquierda, rodilla, rodilla! ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡1, 2, 3! ¡Uno, dos, tres! ¡Niños! ¡Mírenme, mírenme! ¡Mírenme, mírenme! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Lasca! 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 ¡Mírenme, mírenme, mírenme! ¡Mírenla! ¡Qué pasó! ¡A ver! ¡A! 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 ¡E! ¡I! ¡U! ¡No! ¡No! ¡No me vas a la boca nunca! ¡Mírame, mírenme! ¡Mírame! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aquí vino! ¡Acaba de pasar! ¡Acaba de pasar! ¡Ya, ya! ¡Venga, mi ch! ¡Se me va a dejar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Aaah! A mí, lo de youtuber de la niña sí me gusta, pero lo de la universidad no. Eso sí no tiene discusión. Mi amor, para pagarla se necesita trabajo. ¡Uber, no! ¡Uber, aquí no! Bueno, bueno, perdón. No vamos a pelear a casa, sí, no. ¡Uy, cosota rica, limón sin pepas, pero tan dulce, dueña de otra! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Marcínez, ya! ¡Ya, tranquilo! ¡Ay, mira! ¡Ay, para manejar, ¿qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Marcínez! ¿Qué pasó? ¡Ya! ¡Qué, qué evoluciones! ¡Ay, muchachos no! ¡No puede que es rico! ¡Rica! ¡Es un honor desde mis interiores el día de hoy hacer entrega de este magnífico premio! ¡Y, marcado! ¡¿!" Por sus méritos y gran servicio al cliente, el ganador es Kevin Libardo Gómez Campes... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Vamos!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡bés sí!" hacer mención de este premio de este mérito para la mejor conductora que ha pasado por esta compañía, este premio en realidad era para Fabianita que te pido un fuerte aplauso para ella, para Fabianita eso el aplauso nena mira ven ahí te lo presto, cuidao me lo rayas oíste prestadito, dale eso va Martínez me alegra mucho verlo mejor de salud y que se le haya encarrilado la jeta gracias, si se ve mejor porque me sacaron de la fiestica que estábamos pasando la luma de bien yo solamente quería que de verdad don Ricardo reconociera que las mujeres podemos ser mejores que los hombres a la hora de conducir un taxi pero a mi me queda una duda y es que yo no entiendo si usted no tiene mujeres que lo rodean como por ejemplo su mamá o sus hermanas sus tías, sus primas y que si esas mujeres tienen que estar es destinadas a lavarle los calzoncillos al hombre o que porque es que hoy en día si está muy de moda un término que a mi me gusta mucho que es empoderamiento femenino precisamente porque es que a las mujeres se les discrimina simplemente por el hecho de ser mujeres y tienen que estar destinadas a estar en la casa pero todas estas historias don Ricardo se vuelven virales por ejemplo Valentina, nuestra hija ¿cuántos suscriptores tiene en el canal? 200 mil 200 mil 100 mil más en Instagram 300 mil personas a las cuales se les puede llegar con historias como estas le han cerrado establecimientos por estas mismas razones don Ricardo podríamos hacerlo, sería interesante se podría volver viral se viralizan ¿en verdad? ¿se viralizan? señora Fabiana usted me dijo que era como contadora sí, sí, sí una muy buena contadora ¡ay! pues debimos haber empezado por ahí no, si yo tengo por ahí una vacante en contabilidad legalizando unos asuntos es temporal eso sí yo no sé si usted quiere aceptar ¿temporal? pues sí pero es un decir porque pues vamos viendo cómo desarrolla el asunto ¿no? a ver si le echamos trapito esos taxis sola ¡Vitoria! alcancele aquí los documentos a la señora Fabiana que nos va a colaborar con esas legalizaciones y a ver si le aprende uno que otro truquito que ella sí es graduada a ella le dieron educo con permiso gracias don Ricardo encárguese de estos dos que yo me encargo de este ¿ok? ¡Hola, hola, 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 familia! hola, mi amor hola, mi amor mira que duelo de salud con mis morones que iban a venir a la fiesta ¡eh! yo te dije, viejo ¿y el bonito ese que dijo? se puso todo achentado porque fue el único el que nos invité entonces me quiso pegar y yo lo esquive con la técnica mariposa ¿cierto? y él se resbala así y se cayó con el piso y todo el mundo se riega de él bien, papá te lo dije, viejo así es que es pero finalmente lo invité por eso así es que es así es que es así es que es niños, quería decirles que su mamá no volverá a vender merengones ¿y por qué? porque consiguió camellito ¿en serio? ¡wow, bien! pero papá es que estos no los hicimos para mi mamá los hicimos para mí porque los ofrecimos como Valentina la treme treme trementina papá tengo muchísimos pedidos además tenemos que ayudar con los gastos de la casa muy bien muy bien me parece que se ayuda mi amor ¿qué hubo? amor amor, esta noche no llego ¿bueno? ¿y qué pasó flaca? ¿qué pasó? mira, es que necesito que vengas esta noche cuando termines con los niños porque es que hay unas cuentas que a mí no me cuadran vale mi amor ya nos vemos amor, póngame cuidado es que imagínate que doña Vicky no quiso yo revisar a las cuentas ¿cierto? entonces me puso a mirar estas acetas y mira lo que me encontré Arley solicita las planillas para salir de Bogotá todas las noches pero lo hace con mucho tiempo de anticipación es decir, como si tuviera viajes planeados pero lo más extraño de todo es esto mi vida ese mismo día ingresan grandes cantidades de dinero a la empresa y al otro día sale esa misma cantidad de dinero ¿eso no es muy raro? pues esto está muy raro mi vida pues yo creo que te está empeviculando ya mucho con el cuento ya no, no, no cuál empeviculando entonces por qué doña Vicky no quiso que yo revisara las cuentas y por qué Arley precisamente cuando yo estaba mirando estas planillas para salir de Bogotá pum, me quiso sacar ¿por qué? ¿qué? usted no se te lo voy a o sea, qué gente ¿qué pasó? ¿qué sonó? ya, pues que estaba bien atascón ay, papi hágale ligero por favor, ligero escondámonos aquí ya, ya ¿qué es lo que está en su vapor de aquí? no, no, no si yo ha llamado a Ricardo a la policía no se haga lleno a usted no, espere, espere espere, espere ¿y si mejor prende la luz? tú, ¿de verdad? ¿no quiere un tintico que en algún masaje en el carcañal? uy no, a ver no, no, no me voy a prender esa pata, duvía a ver, contate tu pide hágale ya, ya ya, ya ya, ya calmación no, espere esa calmación no, no hágale de papi tú, mi de verdad pero pones la ciencia de guardar unos paquetes ya utilicé las dos manos papi porque está lento hermano del tan sincero kilómetro será el conductor que tenga en su aplicativo el mayor número de servicio cinco estrellas ¿eso qué fue? porque nuestra gente es trabajadora no te paranoyices esa es la grabación del viejo Ricardo tranquilizame cala y todo chinché es pendiente voy a investigar quieto papi quieto 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 ay mira encontramos las llaves jaj huber tenía que ser sáquese papi sáquese sáquese quieto papi que estoy nervioso ay pero mira a la muchacha muchacho sáquese mami que la estoy viendo uy qué vaina qué vaina porque es que así les cogí cariño qué vamos a hacer con este par de muñecos quietos todos salgan con las manos en alto están completamente rodeados puta tensión puta tensión puta tensión a ver family yo le tengo unas palabras por acá que ya me emocioné dice así señora javiana es usted el ejemplo de la mujer colombiana trabajadora puja el techo pa'lante muy bruta el hombre que no la valore y que no le dé empleo a usted eso porque usted es una mujer empoderada resiliente dicho en palabra criolla usted es el cubio del cocibo boyacense usted es la papita criolla de la picada la chuchurria usted mejor dicho usted es el tuétano de la sociedad colombiana y las mujeres como usted merece salud salud oiga martínez y el taxi ese que le quitamos al corrompido cochino ese de la ley se lo voy a dar para que usted lo maneje no yo le pague yo le pague firma yo le aseguro que se lo va a dejar como el nombre de esta empresa se lo va a dejar una uita y vamos a chatarrizar la chanda esa que tienen ustedes de carro no 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 señor no firma ese taxi ha estado en generaciones en mi familia no señor se nota se nota eso le suena hasta las carpolas gáfaro una pregunta quien se va a hacer cargo de la casa está bien está bien está bien todos todos todos